i quiero mostrarles porque es muy importante qué es cada cable para que usted lo conecte y no tenga ningún tipo de problema vamos a ir sacando de a uno así no se nos mezcla primero que todo busquen el cable rojo rojo está acá lo vamos a sacar del manojo el cable rojo que lo primero que aparece en el manual que ustedes tienen a igual que yo conectar a un punto de 12 volt de tensión permanente se recomienda la batería de la moto le ponen un terminal de ojo acá un día voy a enseñar a mostrar cómo se pone en los terminales porque mucha gente cree que el terminal en algún caso se abrocha así y se prensa y en realidad el ojo tendría que estar acá se prensa el cable pelado o se suelda y después se da vuelta y la parte de atrás que tiene otros dos pedacitos de latón se prensan sobre el cable y si quiere después le pone un espacio y termocontraíble para blindar lo más y que quede cerrado pero cable rojo a la batería después nos identifica un cable negro conectar a cualquier punto de la moto que asegure una buena masa o sea vamos a salir de acá para no perder rojo en la batería y vamos a buscar el cable cable negro lo mismo asegúrese un buen lugar de masa de la moto en un tornillo limpie la pintura si es necesario un terminal de ojo como llevaba el positivo casi siempre es un agujerito de 6 milímetros y lo fijan a masa una buena masa asegúrense que de la batería al motor y el chasis haya una buena masa en la mayoría de la moto hay una buena masa poquito está contemplado porque el motor en algunos casos bueno en algún tornillo puede tener una masa no muy buena porque no no en las motos fíjense que eso está contemplado porque tiene que haber masa directa del motor al chasis así que el negro es más ahí no hay ningún tipo de duda fenómeno neutral el cable naranja se debe poner a masa o positivo cuando la moto se encuentra en neutral o en esto en algunos casos puede ir al stop y en otro caso al cable del neutral el neutral es ese verde que se prende el bulbo está abajo casi siempre del lado del cambio cuando usted pone punto muerto entonces el cable naranja este que está acá es el del neutral ahí está clarísimo neutral pero también puede ponerlo en el stop ahí mire todos los que quedan todavía